Cantaré del llano, cantaré de brisa del río, ay cálmente a tu corazón, será mío. Ay cálmente a tu corazón, será mío. Ay cálmente a tu corazón, será mío. y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran. Un grato de palma de tus labios de carajo y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran. Un grato de palma de tus labios de carajo y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran. Un grato de palma de tus labios de carajo y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran. Un grato de palma de tus labios de carajo y esos cabellos tan negros que de noche me enamoran. ¡Vaya!